El IDEX ha chocado hoy con la resistencia de los 9.410 puntos al comienzo de la sesión. Ha conseguido superar esta barrera pero finalmente ha caído un 0,24% para situarse en los 9.380 puntos. Han sido en la jornada de hoy los bancos e Inditex quienes han lastrado al selectivo español. Hay que hablar también de las acciones de OHL que han cedido un 0,6% después de confirmarse que la familia Villarmir está estudiando la venta de su participación en la compañía. Y también en España ha comenzado la temporada de resultados con Enagas que ha repuntado un 1% después de comunicar que ha aumentado su beneficio neto en más de un 2%. Y por último en el mercado de materias primas el barril de Obrén cotiza al alza y recupera los 59 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com